¿Qué tal mis amables amigos? ¿Cómo están? Saludos cordiales de parte de su amigo Juvencio Carrizal, mejor conocido como el Becho de Oaxaca, el del puro Power Oaxaqueño. Bueno, en esta tarde quiero mandarles a todos y todos ustedes, a toda la gente de San Lucas, a Malinalco, Chalco, Estado de México, quiero mandarles una cordial invitación, invitarlos para un jaripeo con beneficio, un jaripeo con causa, para este sábado 6 de junio, se va a hacer aquí en San Lucas a Malinalco, donde bueno, este jaripeo con causa, les explicamos cómo se va a hacer el jaripeo, es a puerta cerrada, no se va a admitir personas ajenas, solamente ganaderos, jinetes, amigos de la banda, locutores y amigos del audio, y los amigos que nos van a apoyar en las cámaras, que por ahí va a estar mi compa Rebelde, mi compa Boricua y mi compa Giovanni, por ahí que nos van a estar echando la mano para que ustedes lo puedan ver desde su casa a través del Facebook Live, y bueno, este jaripeo con causa es para que ustedes vengan a partir de las 8 de la mañana, aquí en la casa de, pues vaya, de mi señor padre de Don Bencho, en la calle Niño Artillero, Manzana 6, Bislo T2, pueden venir a dejar sus víveres, lo que tengan, un arroz, un azúcar, un kilo de frijoles, igual un aceite, atún, todo lo que sea víveres, esta ocasión vamos a tratar de apoyar a los amigos que donde vivimos en San Lucas a Malinalco, pero nos vamos a basar primero en las personas de la tercera edad que sí lo necesiten, así que señores, tiéntense tantito el corazón, vamos a dejar atrás el rencor, si a alguien no le parezco, no le gusto o tiene broncas conmigo, vamos a dejar tantito ese rencor atrás y vamos a tratar de ayudar al pueblo que es el que más lo necesita, la gente que más lo necesita, vamos a pedirles a todos y cada uno de ustedes que se tienten el corazón y que lo poquito que puedan donar, ese poquito, saben que el día de mañana le va a servir a una persona de la tercera edad para que ellos estén comiendo y estén un poquito mejor con esta pandemia que estamos viviendo, de hecho el día de hoy nos encuentra con nosotros mi compañito Sergio, que es una de las personas que tomara la iniciativa y la idea de hacer este jaripeo, entonces le voy a mandar un cordial saludo a mi compa Sergio, que el día de hoy no está, pero también es una de las personas que está apoyando al 100%, es una de las personas que está apoyando con los amigos del audio, los amigos de la banda y pues algunas otras cositas más y pues poquito a poquito lo vamos haciendo, el día sábado 6 de junio se presentará Rancho Santa María, Rancho Elucero, los amigos de Rancho La Peña y los amigos de Rancho de allá de Ameca, Ameca, los jinetes que vienen son los jinetes de allá de Santa María, Juculco, unos amigos que también vienen de mi compa Tijeras de San Juan, mi compa Pequeño de La Villa, viene mi compa Winnie, mi compa La Aguilita Junior, viene mi compa Torito, mi compa La Uja, mi compa La Espina, Alegre Santa María y pues algunos de otros jinetes más que nos van a estar echando la mano, así que bueno, ante mano muchísimas gracias a todas esas personas porque ese día vienen sin ningún peso, sin ninguna paga, solamente vienen con el hecho de hacer la labor para los amigos y las personas más necesitadas del pueblo de San Lucas, San Marinalco. Los invitamos a que lo vean a través del Facebook, no se les olvide, es sábado 6 de junio, se van a abrir las puertas a las 8 de la mañana para que vengan a dejar sus víveres y pues bueno, vamos a echarle ganas, no piensen en nosotros y lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo para la gente que sí lo necesita. Gracias a todos y con ustedes, nos estamos viendo en el puro Paco Oaxaqueño, su compa Bench de Oaxaca. ¡Ánimo! ¡Gracias!